Sin vergüenza, es tan solo lo que eres No ves que no siento nada, porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? ¿Que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Y las manitas arriba, 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 arriba a todos Y hacemos palmas, palmas de todos, arriba y arriba y arriba Y dice... Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí Si te vieran, como lloras de ardillas Pidiendo que te perdones, que sin me ibas a morir Como dice, infeliz Esa fama de atún Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Poquito más fuerte, vamos Y eso Ya cualquiera te señala cuando dicen Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mí, de mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Palmas Y las manos arriba, 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 arriba ¡Santa oferta de fiesta! ¡Santa oferta de fiesta! Con el precital en vivo de... Y la verdad, arriba, 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 arriba De esta cama de aturrante que te hiciste por ahí allá Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Y feliz, ya cualquiera te señala cuando dicen Ay, va a elegir, es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así, de bien mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti